Algo que en ocasiones nos gusta oír, pero al fin y al cabo es la Palabra de Dios. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes algo que creo que está en el corazón de Dios. Voy a leer un versículo, Juan capítulo 4, versículo 23, no es necesario que lo busque, yo se lo voy a leer, todos lo conocen, pero quiero leérselo yo. Juan 4, versículo 23, dice, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, fíjense ese verbo, busca, busca que le adoran, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cuántos le adoramos? En espíritu y en verdad, es necesario, dice, que adoren, es necesario. En Hechos, capítulo 13, no lo busque, yo se lo leo. En el versículo 21, dice que, que el pueblo de Israel pidió rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado este, terminó su tiempo, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado. ¿Se acuerda que Jesús dijo, Dios busca verdaderos adoradores? Y dijo de David, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos quisieran ser conformes al corazón de Dios? Pues este va a ser el desafío para esta noche, de parte de Dios. Miren, muchas veces, oramos y decimos, Señor, yo quiero ser como David. Y a veces yo siento como que el Señor nos mira, y dice, bueno, sí, tú te estás refiriendo a tocar, y a cantar, y a componer salmos. Y está bien, pero David no se formó, tocando y cantando salmos, con su alpita. No, David se formó en la escuela del quebrantamiento del Espíritu Santo. Y ahí es donde precisamente muchos, no, no entendemos muchas veces, que el verdadero adorador, no sólo es el que, el que canta cierto tipo de canciones. Porque el cantar, lo hemos repetido hasta el cansancio, la alabanza y la adoración, no sólo es cantar, sino es un estilo de vida. La alabanza y la adoración, los cantos que nosotros ofrecemos al Señor, lo que nosotros decimos, nuestra vida debe ir de acuerdo a lo que nosotros estamos cantando. Cuando Jesús menciona estos versículos, que el Padre busca a verdaderos adoradores, el contexto es de una historia con una mujer, que Jesús llega cansado, él quería tener un encuentro con esta mujer, le pide agua de beber, la samaritana, ustedes conocen la historia, le pide de beber, y comienza un diálogo allí, y dice, mira, yo, si tú me pedirías, yo te daría agua viva. Aquella mujer, que muchas veces tiene la actitud que nosotros tenemos de conveniencia, dijo, ay, dame de esa agua, para que no tenga yo que venir a sacarla acá. Siempre estamos buscando nuestro propio beneficio, nuestra propia conveniencia. Entonces, cuando ella demandó, dame, en ese momento, cuando tú demandas, dame, en ese momento el Señor saca algo para ti. En el caso de la mujer samaritana fue, ¿quieres agua? Sí, Señor. Muy bien. Ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces la mujer como que miró a muchos, no había nadie, ¿no? Pero como que se sintió que todo el mundo la miraba, como a veces nos sentimos cuando oímos una palabra, que nos viene, y miramos así como, ay, alguien le habló de mí, al pastor. Eso es muy común, pensar. No, el pastor le dijo, por eso está hablando eso. Y bueno, eso es muy humano, muy de la naturaleza humana. Entonces, aquella mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bueno, sí, bien has dicho, no tengo marido. porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, le dijo. En esto has dicho con verdad. La mujer nunca dijo eso. ¿Se han fijado en la Biblia que nunca dijo eso? Y Jesús le dice, esto has dicho con verdad. Entonces en ese momento la mujer le dice, le cambia el giro a la plática. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y nosotros pensamos que debe ser en este monte. Y ustedes dicen que acá. Y que la verdad adoración yo la tengo acá. Y ustedes dicen que allá. Y siempre ha habido un pleito por adoración. El primer homicidio de la historia fue a causa de adoración. Porque la de uno fue más excelente que el otro. Y el otro le entró la envidia y lo mató. ¿Saben a quién me refiero? Entonces esta mujer pretendió mostrar una cara delante del creador del universo. Y seguramente ella iba pues al lugar donde adoraba y a lo mejor cantaba Adonai o Altísimo Señor en sus melodías que ellos tenían. Pero su vida no iba de acuerdo con lo que ella decía que cantaba y adoraba. Lo que me lleva a una cosa a una conclusión definitiva. El verdadero adorador no solo es el que canta porque como decimos en México para cantar cualquier perico canta. Loro dicen acá cualquier loro canta. O también decimos cualquier mariachi canta. No, miren nuestra expresión de adoración que hemos hecho el día de hoy tiene que ir de acuerdo con nuestro estilo de vida, con nuestra vida. Aquella mujer pretendía ser adoradora pero con cinco maridos. Jesús la descartó totalmente. David era un varón conforme al corazón de Dios. Dios dijo hará lo que yo quiero. Y bueno si miramos la vida de David tenía unas habilidades y unas cualidades preciosas pero también tuvo errores que cuando los cometía como el caso de Betsabe que el pecado los cegó y no, no, no podía él concebir que había fallado delante del Señor porque a lo mejor sus virtudes le deslumbraron tanto que sentía que él no no reconoció que había fallado pero cuando vino la palabra de Dios por el profeta en ese momento viene la revelación y cae de rodillas producto tenemos en la Biblia el Salmo 51 de aquel arrepentimiento de David él tenía una actitud que muchos de nosotros adolecemos de humildad el verdadero adorador es alguien que que no sólo canta sino vive el cristianismo no es una serie de definiciones filosóficas sino es un estilo de vida una clase de vida cuando llegamos aquí a pues para tener este mes de gira dando estos seminarios fue aquí en Buenos Aires la primera semana cuando sentí que bueno Dios me hizo escribir nueve preguntas que que un hermano le tituló desde más adelante como nueve preguntas que Dios nos hace y se las voy a leer de una manera así rápida la número uno es ¿por qué me canta señor mi señor y no me dejas señorear en ti? esa es una pregunta que Dios te hace en esta noche la número dos ¿por qué me adoras y cantando me dices soberano señor y te molestas conmigo cuando trato contigo? número tres ¿por qué me alabas cantando y me dices eres mi rey y no me dejas reinar en ti? número cuatro ¿por qué me llamas santo y vives como quieres? número cinco ¿por qué me dices ten misericordia de mí y te olvidas tú de hacer misericordia? seis ¿por qué me ruegas que te perdone y te perdono lo imperdonable y a ti se te olvida perdonar lo perdonable? ¿por qué me llamas altísimo señor y a menudo quieres ser más alto que yo? ¿por qué me dices cuán grande es él y a menudo te crees más grande que yo? ¿por qué me llamas majestuoso y te fijas demasiado en las pequeñeces de los demás? en el capítulo cinco de Mateo habla de las bienaventuranzas dice bienaventurados los pobres en espíritu yo le pondría bienaventurados los adoradores que son pobres en espíritu bienaventurados los adoradores que son misericordiosos bienaventurados los adoradores que sufren persecución por causa de la justicia porque el verdadero adorador es el que tiene el estilo de vida que marcó Jesús claro no somos perfectos ¿quién lo lleva a la perfección? pero una cualidad que tenía David entre otras era que era humilde ahora yo dije que bueno lo tomé de la Biblia porque eso es lo que Jesús dijo realmente habló de verdaderos adoradores ¿se acuerda? verdaderos adoradores el Padre busca verdaderos ¿por qué dice verdaderos? porque hay falsos adoradores Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros un verdadero adorador ¿cuántos quieren que que su país cambie? tiene que empezar por nosotros nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar miren la emoción que se siente en alabanza y adoración no debe de confundirse con la experiencia de conocerlo a Él ¿escuchó eso? lo que usted siente nosotros alabamos a Dios porque le conocemos no porque dejamos de sentir o no sentir ciertas cosas en alabanza y adoración yo veo que muchos de nosotros nos emocionamos con la alabanza y es emocionante ya de por sí es emocionante la alabanza has cambiado mi lamento y grita y que bueno porque esa es una expresión de algo que que está sucediendo en nosotros lo hemos estado enseñando pero saben bueno yo recuerdo como Dios cuando hace muchos años yo le dije al Señor Señor yo quiero ser conforme a tu corazón se me ocurrió decirle y se me ocurrió decirle quiero ser como David me dijo bueno estás dispuesto a inscribirte en la escuela que yo tengo no es un instituto bíblico como el que tú conoces porque en el instituto bíblico yo aprendí a hacer bosquejos y aprendí a no meter las manos cuando predico en la bolsa y cosas así y algunas definiciones teológicas también buenas que me han ayudado pero jamás aprendí yo a ser misericordioso nunca me enseñaron porque eso no se puede enseñar eso Dios te lo enseña y jamás me enseñaron tampoco a ser perdonador cuántos quieren realmente ser perdonadores sinceramente porque el verdadero adorador es perdonador el verdadero adorador es misericordioso el verdadero adorador es generoso el verdadero adorador como dice en 1 Corintios 13 el amor no tiene envidia yo diría el verdadero adorador no tiene envidia el verdadero adorador no es jactancioso no se embanece el verdadero adorador no busca lo suyo el verdadero adorador que es el amor todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta y ahí es cuando entra el conflicto el problema no está en Dios el problema somos nosotros yo recuerdo cuando cuando postrado como hace un rato estábamos y me acordé mientras lo estábamos haciendo recordé que en una ocasión yo postrado en mi en mi cuarto donde yo donde yo vivía en la escuela bíblica me acuerdo que postrado le dije señor quiero ser como tú hazme como tú señor sin imaginar que Dios había tomado la palabra y Dios empezó a tratar conmigo y sigue haciéndolo y yo creo que todos a todos nosotros Dios trata con cada uno de nosotros pero el asunto es que luego como dicen esas nuevas preguntas de Dios porque me dices soberano y luego te enojas conmigo porque trato contigo miren las experiencias que tenemos en el Señor muchas veces son de quebrantamiento de dolor de aflicción muchas veces estamos ya dispuestos a colgar el arpa y dejar todo porque somos tan humanos cuando Pablo dice soportándonos unos a los otros en amor ¿saben por qué dice eso? porque ya da por hecho que entre nosotros iba a haber problemas ¿cierto o no? si no no dijera hay muchos que incluso cristianos que piensan que el cristiano debe ser infalible que no debe de pecar que no debe de fallar ¿quién no falla? entonces necesitamos aprender a amarnos a relacionarnos a perdonarnos a ser misericordiosos a ser pacientes pero es que eso no va con mi sangre que yo tengo de los vikingos o no sé qué los vikingos eran entonces yo no puedo pues serán muy vikingo o muy no sé qué en México dicen no nosotros los mexicanos que no sé qué que solo mis chicharrones truenan pues el Señor dice mira con todos tus chicharrones pero o vas a ser conforme a mi imagen o vas a ser lo que tú quieres si no mira levántate de tus rodillas y vete a hacer otras cosas vete a vender empanadas porque no va conmigo lo que tú me estás diciendo miren yo creo que Dios descendió esta noche porque Él habita en la alabanza de su pueblo y miró el corazón de cada uno como miró el mío como miró el tuyo ¿cómo está nuestro corazón? porque el corazón del adorador tiene el corazón en el Señor no lo tiene puesto en mi ministerio lo tiene puesto en el Señor el verdadero adorador como dice la Biblia el amor no tiene envidia yo creo que Dios está haciendo una traiendo una nueva generación tanto de ministros de la música con conceptos y definiciones con convicciones en la palabra de Dios radicales a lo común que abunda con conceptos y convicciones revolucionarias que muchas veces desagradan algunos pero saben yo he hecho un compromiso hace tiempo con el Señor de que no voy a sacrificar la verdad de la palabra de Dios por agradar a unos tres o cuatro o cinco o diez jamás Dios me libre de sacrificar la verdad de la palabra de Dios por agradar a unos cuantos estamos buscando la gloria de Dios o la gloria del hombre pero a fin de que miren de que de que estas convicciones y conceptos y definiciones profundas en tu vida vengan tenemos que pasar por la escuela del quebrantamiento hermanos por la escuela de la prueba que Dios va a aprobar tu carácter nosotros nos hemos confundido demasiado entre los dones de un hombre y el fruto y el fruto de ese hombre los dones Dios los da los frutos tú los desarrollas los dones esos ya Dios te da un don de fe un don de milagros y eso es bueno lo puedes ministrar cuando tú sientes movido por el Señor pero no hay don de de fe don de paciencia aquí quise decir no hay don de misericordia no hay don de perdón no podemos ir al kiosco y dame un kilo de perdón para poder perdonar a los demás dame tres kilos de obediencia eso no se compra eso es algo que tú vas desarrollando y el verdadero adorador como dice la biblia que Abraham era dice que por la fe Abraham siendo llamado obedeció el verdadero adorador obedece cuando nos hacen entrevistas de de prensa si a veces hacen preguntas un poco muy superficiales pensando que que todo esto es cantar coritos nada más pero no no nosotros queremos dejar bien claro que no venimos enseñar coritos ni cantitos venimos a hablar una palabra que está en la biblia que es un clamor del corazón de Dios Dios busca verdaderos adoradores y yo me acuerdo hace muchos años que me postraba y señor yo quiero ser como tú y ahí yo en mi lugar secreto me derramaba delante de Dios y Dios empezó a tratar conmigo hermanos voy a contarles una experiencia que creo que selló mi vida marcó mi vida es ha sido la prueba que yo considero hasta este momento la más dura y difícil que yo he pasado pero aprendí mucho ahora se las cuento este pues hasta con cierto humorismo pero en aquel momento no fue así y creo repito que esa experiencia que yo tuve marcó puso un sello Dios en mi corazón después de haber conocido al señor unos años adelante ya sirviendo en la iglesia donde crecí un día el señor me habló y me dijo Chuy yo quiero que tú levantes una obra te quiero usar ve con el pastor habla con él y dile que oren por ti que te apoyen y porque yo creo en la sujeción usted también cree en la sujeción en el respeto la autoridad pastoral y yo fui con el pastor y le dije hermano fíjese que Dios me habló y me dijo que yo un joven le estoy hablando de hace 13 años todavía estoy muy joven pero antes estaba más y llegué y le dije hermano fíjese que el señor me habló y me dijo que quería que yo levantara una congregación y me miró así y mire Dios te habló yo le dije sí, sí hermano Dios me habló y me dice pero tú que vas a hacer me dijo le dije pues a levantar una obra hermano ore por nosotros y no, no, no no, no vete a ver si me dijo una expresión que a lo mejor no entienden ustedes no tiene nada que ver es un dicho en México que ni caso tiene mencionarlo entonces yo salí de su oficina y salí un poco así ah que bueno no es de Dios no es de Dios pero Dios siguió insistiendo me dijo ve con él entonces voy con él y como la cuarta o la quinta vez me acerco y le digo hermano es que el señor está insistiendo y confirmado con mi esposa y empezó el señor a poner ese fuego de hacerlo entonces voy con él y le digo hermano es que el señor está insistiendo y me dice mira, mira Chuy y me dice mi pastor es español me dice mira Chuy primer lugar te voy a poner las cartas sobre la mesa primer lugar me dice ustedes los latinos me dijo tienen casi 500 años de historia que ustedes fueron conquistados dijo sobre ustedes pesan casi 500 años de sometimiento dijo y ustedes los latinos no tienen capacidad de liderazgo mucho menos de la iglesia así dijo y me empezó a nombrar mira quienes son los meros meros aquí en México y me empezó a nombrarlos efectivamente puros extranjeros ese es que olvídate me dice ustedes los mexicanos y todos los latinos no sirven para liderazgo así me dijo pero yo por acá adentro estaba no, no lo recibo en el nombre de Jesús no recibo eso porque el mismo Espíritu de los de allá es el de los de acá y el mismo Jesús de allá es el de nosotros y yo me resistía a creer esa mentira pero insistía al fin dijo bueno está bien está bien vamos a orar el próximo domingo por ustedes pero cuando vengas ya todo derrotado y hecho pedazos me dijo aquí tienes tu lugar yo dije bueno está bien hermano llegó el domingo da su mensaje y todo dice hermanos les tenemos una noticia Chuy y su esposa se van dizque a levantar una iglesia y nosotros ahí parados a su derecha a su diestra y nosotros así todos y la gente no entendía como está bromeando o está en serio dice y bueno ellos dicen que Dios les habló para levantar una obra así es que pues vamos a orar por ellos para para que mandarlos a que a que ellos levanten una iglesia y bueno oraron por nosotros y la gente pues nos querían los amamos comenzó a llorar la gente y y bueno ya estamos a punto de despedir cuando dice el pastor dice ah hermanos saben miren levantar una obra es muy difícil hay que comprender que es muy difícil entonces miren vamos a hacer algo los cuantos los aman a los hermanos y todos amén ¿verdad? dice pues vamos ¿qué les parece si levantamos una ofrenda muy generosa para que ellos no tengan necesidad de nada y la gente amén y bueno entonces el pastor lo que hizo fue poner unos canastos aquí al frente en la plataforma eran bastantes canastos como unos diez bastante grandes tenía fe entonces dice comiencen a pasar y dejan su ofrenda y yo empecé a ver como la gente se acercaba y empezaba a dar era una ofrenda silenciosa porque eran puros billetes entonces pues yo no me hice el muy espiritual esa es la verdad y yo miraba a la chava y decía ¡Gloria a Dios! ¡Échale! ¡Échale! porque la obra necesita y ¡Gloria a Dios! digo yo hacía lo mismo que mi pastor hacía porque yo aprendí de él ¡Échale! decía ¡Échale! ¡Échale! yo decía ¡Échale! 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 ¿verdad? entonces yo comencé a ver que miren los canastos los billetes se empezaron a rebosar rebosó el canasto rebosaba de billetes yo dije ¡Ay! ¡Gloria al Señor! y bueno terminó la reunión mucha gente vino conmigo me dijo hermano mira yo puse en un cheque todos mis ahorros yo di todo lo de mi quincena no importa que no comamos estos quince días con tal de que ustedes no sufran que Dios los bendiga y yo ¡Ay! gracias Señor porque no teníamos ni un peso teníamos entonces esa noche ya pasó al siguiente día voy con el pastor ¿verdad? y toco llego a esa oficina y adelante entonces me mira y dice ¿qué estás haciendo aquí? ¿cuántos miembros tienes? y yo ¿se imaginan el sarcasmo? y bueno yo después este leyendo la vida de David este como que como que bueno ¿señores mi Saúl? yo llegaba yo llegaba con mi alpita ¿verdad? como decía Marco y luego me dice este ¿qué estás haciendo aquí? le digo bueno hermano es que como ayer juntaron una ofrenda este pues vine no, no, no vete me dice no te voy a dar nada hermano pero usted usted dijo que era para nosotros pero no te voy a dar nada me dijo y yo me salí de aquel lugar se robó la ofrenda el pastor hermanos después llega un hermano bueno la historia tiene un final feliz gracias a Dios ya le contaré pero llega un hermano después el tesorero el que contó todo estoy hablando del año 82 y me dijo ay chuy estamos tan contentos porque que ofrenda me dice ay dice yo creo que ha sido la ofrenda más generosa en la historia de la iglesia eran más de 12 mil dólares en el 82 era ay era una en México 12 mil dólares en aquel entonces era te comprabas un auto cero kilómetros o dos era mucha plata y me dice hoy estuvo generosísima la ofrenda la verdad me dice y yo le digo no sabía yo que decir le hacía así me dice este que bueno gloria a Dios pero me notó yo creo me notó algo me dice ya te dio la ofrenda y le digo bueno yo miraba a mi esposa y nomás mirábamos así que le digo porque yo había sido enseñado yo había sido enseñado a del ungido de Dios así yo había sido enseñado yo no sé si eso enseñan aquí también si cuántos pastores hay aquí si enseñan eso que bueno es algo bíblico de no vituperar sirvo de Dios pero cuántos se roban la ofrenda hermanos este espérame espérame hermanos este nos ha bendecido el ministerio del hermano este Pancho Pistolas si amén quieren darle una ofrenda generosa si y luego dan la ofrenda generosa y se van allá al cuarto donde se cuenta y dicen ay Dios mío pero no él no merece todo y le quitan y le pellizcan yo sé que eso no se da aquí yo aseguro así tengo una fe impresionante para creer que eso no se hace aquí en Argentina que dan lo que le piden al pueblo que de verdad que si pastores felicidades denle un aplauso a los hermanos gloria al señor aquí no se roban la ofrenda aquí no lo hacen porque saben eso eso pienso que es deshonesto no sé pienso yo que eso es deshonesto verdad entonces pero bueno sigamos adelante entonces me dice le digo no sabes que no me dio nada de ofrenda como que no te dio nada bueno se armó ahí un un problemita con entre entre este hermano pero nosotros salimos empezamos la congregación en la casa de Chuy García el que está cantando aquí el joven que está cantando aquí nos prestó su casa él era uno de los diez con los que empezamos por ahí está sentado él en la casa de su mamá lo tremendo fue que a los tres meses bauticé los primeros cincuenta personas y luego después fueron otros cincuenta y Dios empezó a bendecir la obra fíjense pero comenzaron a venir comentarios de parte de mi Saúl digo de mi pastor que decía no el diablo lo está bendiciendo o saben una cosa tenemos que terminar con esa generación de Saúles que no pueden ver que uno de sus discípulos pueda ser bendecido y usado porque inmediatamente le ponen el pie en el cuello y lo hacen pedazos tenemos que terminar hermanos con esas actitudes de Saúl el don que usted tiene la unción que usted tiene esa usted la tiene conformese con ser usado usted no tendrá los mismos dones que los demás eso es imposible no quiere hacer usted el todólogo y por eso nos cuesta tanto y bueno recuerdo que llegó ese comentario para eso créame yo no yo no quedé muy conforme o sea como que quedó una herida ahí en mi corazón y un día el diablo empezó a tratar de escarbar y dijo si mira tú también hazle tú esto tú lo otro y mira yo me encontré en un momento tan tremendo en mi vida yo pasaba días enteros en mi cuarto tratando de sacar amargura que había yo dejado entrar en mi corazón y una vez el señor me dijo mira lo que tienes que hacer es deshacerte ya de esa ofrenda de una vez por todas me dijo le dije pero si ni la tengo señor como que es que me deshaga de ella dice no la tienes en tus manos pero la tienes en tu corazón y yo entendía por donde iba la cosa me dijo mira ofrendasela yo le digo pero pero si ya la tienes señor yo quiero que hagas un acto de fe bueno yo me aseguré que mi esposa no me mirara porque iba a decir este está un poco chiflado pero mire cerré mi dormitorio con llave mire si me hubiera visto mi esposa este lo bueno es que me vio el señor eso es lo importante pero mire lo que hice tomé la ofrenda que él había juntado y como había sido muy abundante y yo tengo cierto sentido del humor y yo solo ahí en mi dormitorio tomé la ofrenda y mire ahora me río yo y digo que cosa hice pero en verdad que la hice hermanos la tomé así y hagan de cuenta que yo estaba enfrente del hermano y le dije hermano Dios puso en mi corazón darle esta ofrenda entonces se la doy y yo así era algo simbólico cuando yo hice eso mire algo pasó yo estaba de rodillas y aquello salió hermano salió y yo recuerdo claramente que el señor me dio a entender ahí me empezó a dar los primeros principios de la verdadera adoración que es el espíritu perdonador pero mire ahí no terminó la cosa hermano porque bueno la obra siguió prosperando y ya tenía doscientas personas pero seguían los ataques y ahora comenzó de una forma tremenda eran unas lanzas que tiraba el hermano que yo a cada momento tenía que estar esquivando yo no sabía ni para dónde hacerme no conocía a nadie que orara por mí no tenía ni un consejero no tenía nada porque me cerró todas las puertas me quería ver destruido esa era la palabra esa es la palabra me quería ver literalmente destruido y la amargura empezó otra vez hermano que difícil fue para mí ese tiempo que difícil yo le repito considero que fue hasta el momento la prueba más difícil pero que quedó como un sello porque pude vencer y usted también puede vencer te termino de contar esa historia luchando hermano luchando con todo aquello para eso la amargura volvió a embargar mi corazón el crecimiento de la obra cesó fíjese yo decía señor pero que pasa siento que y una vez el señor me llevó al libro de génesis donde está la historia de José de cómo lo vendieron sus hermanos todo lo que le hicieron cuando finalmente él está ya en exaltación allá en Egipto dice la biblia que él se casó y que tuvo dos hijos uno se llamaba el primogénito Manasés se llamó que significa ya olvidé porque dijo ya olvidé lo de la casa de mi padre o sea lo que me hizo lo que me hicieron en la casa de mi padre ya olvidé y posteriormente tuvo un segundo hijo Efraín que significa fructificar y él dijo he fructificado en tierra ajena en ese momento el señor me dijo si tú no olvidas no fructificas porque perdonar es sacar todo y ahora lo recuerdo y está en mi memoria pero no hay no hay un no hay ese dolor de amargura que yo sentía en aquel tiempo pero cuando vino esa palabra fue tan fuerte hermano no sé cuánto tiempo yo estuve tirado ahí en el piso no lo puedo recordar nomás mi esposa iba y me decía no tienes hambre y yo no contestaba nada pero fue un tiempo tremendo cuando yo me levanté de aquel lugar mi corazón estaba sanado hablé con mi esposa que ella ha sido más noble siempre más fácil de sacar las cosas yo he sido más difícil logré hacerlo se puede hermanos si se puede y recuerdo cuando en una ocasión suena tocan la puerta voy abro la puerta y quien cree que era hermano abrió mi esposa era justamente el pastor y cuando abre la puerta mi esposa me dice chuy mira quien está aquí entonces yo bajo y cuando lo miro le digo hermano pero mire fue algo genuino real y yo voy y lo abrazo y él se suelta llorando hermanos pero no se podía contener del llanto del llanto que él estaba estaba en ese momento entonces me dice chuy perdóname perdónenme decía yo pensé que me iba a andar con la puerta en el roso y le dije no hermano nosotros le hemos perdonado pásese eso fue en la puerta pero es que yo esto yo hermano mire todo resulta para bien todo ayuda para bien yo no sabía que Dios me estaba preparando mi corazón para lo que vendría después Dios nos ha bendecido mucho pude perdonar aquello que me parecía a mi imperdonable a veces así somos Dios nos perdonó lo imperdonable y nosotros no somos capaces de perdonar lo perdonable el verdadero adorador hermanos perdona aunque le cueste literalmente la muerte ¿cuántos quieren seguir siendo verdaderos adoradores? no hermanos esta experiencia marcó ¿por qué? ¿por qué? ahora es muy muy difícil que me dé por ofendido ¿me entienden? no y luego más con las ovejitas ¿lo ven que uno trae unos zapatos nuevos? se robó los diezmos ay hermanita y bueno ahora las cosas que vienen ya como que como que ¿cuántos quieren aprender a perdonar? ¿saben cómo se aprende a perdonar? mientras más te ofenden ¿cierto o no? ¿todavía quieren aprender a perdonar? agárrense bueno yo les dije al principio muchas veces la palabra de Dios no es lo que uno quisiera muchas veces escuchar esa experiencia marcó un antecedente fuertísimo en mi vida hermanos que me ha ayudado tanto en estos en todos estos años una vez miren uno de los líderes en la iglesia me quiso dar un golpe de púlpito o sea quiso sublevarse y tomar el púlpito con violencia y bueno cuando cuando nos enteramos del asunto mi primera reacción fue darle un puntapié y que se largue pero yo hace años le había dicho al señor señor yo estoy cansado de divisiones que no puede haber una iglesia que no tenga una división porque todas se tienen que dividir señor que no tenemos capacidad de perdonarnos que nos pasa que nos pasa que estamos pensando que estamos haciendo con tu palabra por eso el mundo no cree y bueno yo estaba así como ahorita me puse verdad así muy con mucho fervor sin saber que el señor tenía preparada esa experiencia hermanos y cuando yo supe que él estaba fraguando un golpe de púlpito mi primera reacción fue que se vaya y yo le doy el primer puntapié y que se largue pero en ese momento el señor me dice no vas a ir a hablar con él y lo vas a perdonar bueno si tú vienes y te reúnes y levantas tus manos y levantas dice que tu ofrenda de alabanza no la voy a recibir quiero que sepas y miren hermanos yo dije pero que le digo señor si lo que merece y tú no lo mereces tampoco tú lo mereces también porque nos ponemos a veces a discutir con Dios y miren miren yo les confieso que batallé pero no tanto como la vez pasada y fui toqué su puerta cuando me abre y me ve me quiere cerrar y pongo el pie le digo dame cinco minutos le dije cinco minutos entro mire yo no recuerdo le soy sincero no recuerdo que le dije pero algo dije yo el Espíritu Santo porque cuando tú te dispones Dios te da y le dije sabes que no recuerdo que le dije y él se soltó llorando y en ese momento dice perdóname y me dice que estoy haciendo que estoy haciendo y públicamente hermanos después la gente se dio cuenta de lo que se estaba de lo que estaba sucediendo y yo les digo saben que hermanos cuando ya nos reconciliamos y lloramos y todo al siguiente domingo en públicamente les digo saben una cosa hermanos Dios nos ha llamado a vivir el cristianismo y yo les tengo buenas noticias ven le dije le hablé a este hermano y él pasó allí los pasé y pues se imaginan llorando les dije yo los he perdonado a ellos miren cuando yo dije eso la gente se soltó aplaudiendo hermanos pero se levantó y aplaudieron porque las ovejas no quieren vernos peleando hermanos quieren ver que nos amemos y si hay fricción que nos perdonemos cuánto sufrimiento hay en el pueblo de Dios porque nosotros los pastores los predicadores le decimos a la gente todo esto que hoy estoy diciendo y muchas veces somos los últimos que lo hacemos ellos la gente las ovejas no tienen permiso de tener amarguras ni rencores pero nosotros sí una vez estaba en una reunión ahí en la ciudad con los pastores y estaban ahí estábamos hable y ya hable y hable y yo les dije ¿saben qué? nosotros deberíamos de ser el ejemplo para la gente deberíamos de empezar a hacer lo que les decimos cada domingo que ellos hagan nosotros somos pero nosotros sí tenemos permiso de murmurar nosotros sí tenemos permiso de criticar ¿saben qué? todo está en nosotros siempre siempre en cualquier tiempo en la historia de la iglesia un llamado con mucho respeto hacia liderazgo créanmelo pero siempre en la historia de la iglesia los más problemáticos somos nosotros los pastores la gente la gente quiere alabar a Dios la gente quiere servir a Dios pero nosotros estamos con nuestra falta de perdón con nuestra falta de amor si no levanta la mano igual que yo no es mi hermano qué triste es esto del sectarismo y eso es porque nos falta amor hermanos el legalismo nos invade tan recalcitrante no, no hay ni cómo explicarlo pero hemos destrozado a tanta gente con legalismo hermanos fíjense ¿dónde fue Marcos donde se acercaron unas mujeres llorando no recuerdo una vez en la gira ¿en dónde? sí el mar del plata miren cayó el señor su presencia vino y cuando cuando está miren aquello había una atmósfera de amor era una cosa impresionante y yo estaba abajo Marcos estaba hablando ministrando y se acercaron conmigo dos mujeres pero llorando hermano y dice se acercaron me abrazaron me dieron un beso y me dice hermano queremos que lloren por nosotras dice miren nosotros somos católicas y nosotros queremos lo que ustedes tienen así dijo dice por favor oren por nosotras necesitamos eso que yo estoy viendo aquí pero era un llanto hermanos y miren entonces yo le hablé a Marcos estábamos ministrando yo le dije Marcos mira estamos a orar por dos personas en especial dice haz una oración hicimos la oración vinieron aquí a la frente yo les dije a algunos vengan vengan vamos a orar por ellas vamos a bendecirlas abrácenlas oh miren aquello era yo creo que así va a ser el cielo hermanos era un amor sin barreras pero no faltó el fariseo que saliera allí porque al siguiente día se acerca uno y me dice tengo una duda pastor le digo ah si que pasa dice porque les llamaste hermanas a las católicas era malo vi dije mi respuesta fue tan tajante yo creo que Dios lo avergonzó y le dije mira hasta donde yo sé el Señor no ha firmado ningún contrato de exclusividad con ningún grupo en especial jamás lo haría el Señor jamás no 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 se vayan a confundir por favor lo que estoy diciendo con otra cosa como ecumenismo y cosas y no estoy hablando de eso hermanos estoy hablando del amor de lo que nos hace precisamente el distintivo de cristianos oh mire el legalismo ha causado tantas cosas pero mire que hermoso mire que bonito que así estuviéramos siempre verdad juntos en armonía así será el cielo cuantos tienen planeado ir al cielo pues comencemos desde hoy comencemos desde hoy a que una vez un hermano me dijo este pues es que tú no se que que porque yo les había contado un testimonio de que estuve en un país donde donde se prohíbe predicar el evangelio entonces un sacerdote católico se dio cuenta que andaban allí unos mexicanos no se ni como se dio cuenta nos encontró en un restaurante y dijo los invito a que lleven una palabra a mi gente y nos miramos y andaba yo con miguel casina nos miramos y y me dice vamos vamos y fuimos alabamos al señor mire la gente yo no entré así sacando demonios y como pablo para mí todo eso no es nada y miren estaba tan conmovido aquel hombre que cuando terminamos de ministrar dice hemos recibido palabra palabra de Dios hermanos ¿por qué? ¿por qué somos así? ¿qué nos pasa? yo creo que hay un clamor en el corazón de Dios se nos olvida ser misericordiosos pero saben cómo cómo es como Dios comienza a hacerlo quebrantándonos pero hermanos entendamos la lección con esto quiero terminar algo que Dios mire para mí a mí me cuando yo pongo un ejemplo de mi experiencia no es por pretender yo tratar de no no Dios lo sabe jamás pero sé sé que al decir yo una experiencia que es personal puede motivar a alguien a pensar de que yo también puedo ser pues quién es él es igual a mí pero mire esta historia también revolucionó mi vida por el resultado y con esto quiero terminar en el barrio donde empezamos la congregación un día llegaron los jóvenes entre ellos Chuy García llegaron y me dijeron oye fíjate que hay un hay un amigo de aquí en el barrio que este queremos ayudarlo él anda sumido en las drogas queremos levantarlo queremos este podemos traerlo aquí a la congregación una casa que estábamos rentando ya posteriormente yo le dije bueno está bien entonces miren lo recogieron de la calle literalmente a este joven lo llevaron lo bañamos le dimos de comer le empezamos a enseñar la palabra de Dios y y él empezó le cortamos el pelo lo rasuramos porque andaba terrible y empezó a recibir la palabra de Dios y empezó a a los tres meses él ay gloria a Dios y nosotros estábamos felicísimos pero un día un día se termina la reunión y viene viene uno de los hermanos y me dice chuy se robaron la ofrenda yo dije y ya me dan sin comida quien se robó la ofrenda y este 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 hermanito se llama Héctor pero le dicen el chupete así le dicen el chupete entonces dice quien se la robó dice el chupete se robó la ofrenda como que el chupete se había desaparecido el chupete con la ofrenda de ese domingo entonces yo digo como que que se robó la ofrenda el chupete donde lo encuentre lo mato se desapareció lo que le duró la plata porque como al a los días se me presenta y cuando lo miro mi primera reacción era meterlo a la cárcel fíjese que incongruencia entre nosotros los cristianos una vez una persona me este bueno entre nosotros los cristianos ahora andamos peleándonos en juicios que vergonzoso hermanos que vergonzoso que estamos haciendo y mire mi primera reacción fue meterlo a la cárcel yo acababa de ver que un pastor había metido a la cárcel a un joven porque se robó algo de ahí de la congregación en un momento de debilidad o de tentación y lo metió a la cárcel yo dije este lo meto pero cuando yo me acerco a él me dice pastor pastor me dice perdóneme me decía perdóname y yo mire yo así dice la biblia dice que me perdone hermano y luego usted lo predica y yo está bien chupete está bien chupete está bien te perdono está bien te perdono me permite estar otra vez aquí en la en la iglesia bueno está bien te voy a dar una oportunidad más y pasaron tres meses y él siguió creciendo verdad el chupete seguía creciendo en el señor y un día llega un hermano y dice oye fíjate que se metieron a mi negocio y se robaron todo el dinero de la venta y un reloj un reloj reloj dije un reloj de esas marcas este como el que tú un rolo como el que tú tienes ay un reloj rolex que son carísimos le digo como y ah le digo pues cierra con llave dice no es que fue un hermano me dice le digo quien fue el chupete y dije ay como que si si se llevó todo y que se desaparece tres meses el chupete y se fue y dije ay señor gracias porque ya te lo llevaste pero un día que cree hermano que se me aparece otra vez el chupete allí y me miraba así y le digo que estas haciendo aquí me dice antes de que que me diga cualquier cosa pastor dice mire Dios conoce mi corazón nada más vengo a decirle perdóneme ayúdeme me decía y yo nada más me le quedé mirando hasta siete veces por siete y como que yo decía este me está manipulando ya me está manipulando no no este ya lo he hecho pastor mire dice tenga misericordia me decía y mire algo algo que no era en mí esa es la verdad pero yo le dije yo no supe que decir está bien está bien chupete está bien me da permiso de quedarme en la iglesia yo dije pero sentí que el señor me habló y me dijo déjalo y bueno ahí empezó a crecer otros seis meses dijimos ya se regeneró porque él había sido fíjense él había sido no era cualquiera él había sido asaltabancos había sido guerrillero estuvo en una liga guerrillera comunista en México ahora él me cuenta cosas que increíbles yo le digo si tú escribieras un libro sería algo tremendísimo pues bueno pasaron seis meses y todo parecía que iba bien y un día un hermano me dice pastor pastor se robaron mi bicicleta le digo para qué la andas dejando allí dice es que es que fue el chupete y nos asomamos y ahí iba con la bicicleta yo yo dije dije señor ya ya de plano con este tipo ya 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 el chupete que se vaya no sé a dónde sin saber que Dios estaba tratando algo conmigo mire para no hacerla larga un día salgo de la congregación después de haber dado un mensaje aleluya después de haber adorado gloria al señor y voy a subir a mi auto y quién cree que estaba enfrente parado así y que lo miro y dije ahora sí lo meto a la cárcel apenas me di la vuelta de mi auto y me hace así perdóneme pastor yo dije yo dije mira sabes que tú estás jugando conmigo dije sabes que te perdono pero no te quiero ver ya te perdono pero a ver qué haces dice no me va a ver ya pastor y se fue y se desapareció hermanos ya no lo vi pasó un año pasaron dos años pasaron tres años el 90 y yo estuve aquí en Argentina un año con Jorge Lozano de recién el 91 me acuerdo que yo regresé a México y recuerdo que estaba ahí a punto de empezar la reunión y estaba haciendo algunas cosas ahí en el sistema de audio unas conexiones ahí y de pronto ¿quién cree que se para enfrente de mí? cuando lo miro mi primer sorpresa hermano con corbata bien rasurado peinado y le digo ¡chupete! y luego me dice pastor me dice nada más vengo a una cosa abre su biblia trae una biblia de esas de 25 kilos y saca un diploma hermanos sacó un diploma y me dice Chuy me dice gracias por tu perdón que me ayudó me dijo a sacar esto un diploma de tres años en un instituto bíblico me dice y este es el anillo me acabo de graduar dice pero yo a todo el mundo le digo que la raíz fue porque mi pastor me perdonó me dijo me dijo me dijo Yo soy un convencido Soy un convencido de que el amor sí puede Soy un convencido Yo quisiera que hoy lo viera él Es un predicador Y yo les digo, si se puede perdonar Si se puede Perdónenme que me emocioné, pero es que es una experiencia para mí Yo cuando lo miro Digo que el amor sí Que Dios es amor, hermanos Cierra sus ojos, por favor Muy pocas veces yo Yo pierdo la Muy pocas veces Me ha sucedido lo de hoy Pero más que yo Creo que es el clamor de Dios Hermanos, si queremos que Que Jesucristo Verdaderamente sea levantado Y sea el Rey y Señor Tenemos que comenzar ya Ya ¿No creen? ¿Verdad que sí? Padre, en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Porque podemos decir Que el cristianismo sí se puede vivir Señor Todos tenemos el potencial de vivirlo Señor Señor ¿Cuántas veces hemos herido tu corazón? Porque nos ha faltado la capacidad O la decisión de De perdonarnos Señor De ser misericordiosos Unos con otros Señor Señor Yo sé que Que en ti hay un clamor Para que tu pueblo Señor Se vuelva 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 Al corazón Al espíritu Del evangelio Señor Hacemos esto Aquello Pero eso nos olvida La justicia La misericordia El amor Esto debemos de hacer Sin dejar de hacer aquello Señor Padre Padre Algo tiene que suceder En nuestro corazón Para tener convicciones Y anhelos profundos De querer ser como tú Señor Para que entonces podamos reflejar Tu amor Señor Yo quiero que se ponga de pie Solamente aquellos Que reconocen Que ha faltado Perdón En sus vidas Que ha faltado Ser misericordiosos Y compasivos Todos fallamos Y necesitamos De la bondad Y la misericordia Del Señor Yo creo que Dios Está buscando Verdaderos adoradores No que solo Nos emocionemos Con los cánticos Sino más que eso Que vivamos Nosotros reconocemos Todos los que venimos De México Que Nos falta tanto Estamos aprendiendo Este mes Para nosotros Fue de prueba Porque convivimos juntos En muchas ocasiones Y con distinto carácter Y todo Pero haciendo un balance Tuvimos errores Y fallas Pero estamos Terminando Este mes Creo yo Que con Victoria Y con un corazón Agradecido Delante del Señor Levanta tus manos A Él Y dile Padre Perdóname Señor Perdóname por no Perdonar Lo perdonable A pesar que Tú has perdonado Lo imperdonable En mi vida Señor Dame un corazón Conforme a tu corazón Si tengo que Quebrantar mi orgullo Señor Lo quebranto Quebrántalo Señor Si tengo que Hacer a un lado Mi legalismo Y mi falta de amor Señor Quita de raíz Esas actitudes Señor Que no van de acuerdo Con tu palabra Con tu evangelio Señor Hemos ofendido Tanto Hemos Oh Dios Señor Ahora te pedimos Que tengas misericordia De nosotros Que nos ayudes A tener misericordia Del hermano Cuando falla Cuando cae Se nos olvida Todo esto Señor Muy a menudo Yo quiero que le pongas La mano A tu hermano Que está ahí Junto a ti Abrázale Comienza a orar Por él Yo sé que Hay mucha gente herida Aquí Porque a veces Hemos sido inflexibles Yo quiero hacer una oración Especial Padre Yo te pido Por aquellos corazones Que han sido Pisoteados Señor Muchas veces Por nosotros mismos Y han pisoteado Nuestras emociones Nuestros anhelos Pero queremos Perdonar Señor Queremos dejar En libertad Nuestro espíritu Queremos dejar En libertad Nuestra alma Señor Que escape Cualave Del lazo Del cazador Pero que sea Cautiva Por tu espíritu Señor Que sea envuelta En ese manto De misericordia Y de perdón Así como yo la recibo De ti Señor En esta noche Siento esta noche Como una noche De reconciliación Con Dios Y entre nosotros Nosotros les queremos Pedir perdón Si de alguna manera Les hemos ofendido Esto no ha sido Nuestro deseo Ni nuestra Ni nuestro propósito Jamás Dios lo sabe Pero Pero somos hombres Y Seguramente ofendimos Algunos Perdónenos De veras Queremos que Queremos que en esta Unanimidad El espíritu De Dios Se derrame Sobre nosotros Amén Ora por tu hermano Que está ahí Puedes romper La La fila Y si hay alguien Aquí con el que tú Necesitas Reconciliación Adelante hermano Vamos a tomarnos El tiempo Vamos a tomarnos El tiempo Porque el Señor Nos está visitando Y cuando hay visitación De Dios Hay convicción En el espíritu Padre Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Yo les quiero invitar A que A que no se Se muevan De su lugar Y Vayan con alguien Con algún pastor Miren los pastores Necesitamos la oración Vamos a hacer algo ¿Cuántos pastores Y líderes hay aquí? Miren yo quisiera Que vinieran aquí Enfrente Vengan aquí Enfrente Por favor Yo sé que Tal vez estamos rompiendo Con el programa No sé Pero no No nos interesa mucho No hay programa Aquí con nosotros Vengan Vengan Ancianos también En sus congregaciones Que funcionan Como líderes También vengan Vengan aquí Al frente ¿Cuántos entienden Que todos vamos a estar En el cielo Por Jesús? ¿Verdad que sí? Y que el pueblo Desea vernos Que Que entre nosotros Hay tolerancia Amor Pero son una cosa Pueblo de Dios Los líderes Necesitamos Mucha oración De parte De ustedes Yo no sé Si el que está Aquí al frente Es tu pastor Pero no importa Que no lo sea Podemos orar Por ellos ¿Verdad que sí? ¿Qué les parece Si bendecimos El liderazgo Aquí en la Argentina ¿Les parece bien? Extiendan sus manos Hermanos Todos los que están acá Algunos pueden venir Con toda libertad Y venga Y abrace a su pastor Venga No importa Que a ver Cómo las arreglamos Aquí hermanos Pero necesitamos También Reconocer Padre Gracias por los dones Que has dado A la iglesia Señor Gracias por Por cada varón Por cada siervo Tuyo Padre Queremos honrar Señor Aquellos que Oh Señor Muchos de los que Están aquí Ya eran tus siervos Cuando Todos los que Estamos aquí Ni habíamos nacido Aún Señor Los bendecimos En el nombre De Jesús Derrama Sobre nosotros Un espíritu De amor Señor Porque el amor Cubre multitud De errores Señor Basta ya De Tantas cosas Esta noche Puede ser Histórica Señor Si en nosotros Hay esa convicción De que no podemos Ser igual Después de todo esto Señor Padre Bendecimos Señor Levantamos las manos De todos estos siervos Señor La mano izquierda La mano derecha Delante de tu trono Señor Los bendecimos Padre Algunos de ustedes Necesitan perdonar A su pastor Que está aquí O si no está Necesitan perdonar Yo muchas veces He tenido que pedir Dos veces He tenido que pedir Perdón Públicamente A la congregación Por actitudes mías Y saben Lo he recibido Me han perdonado Y yo un día Hice un compromiso Con la gente Les dije Yo me comprometo Delante de ustedes A que cuando fallen En mí Van a encontrar Perdón Y apoyo Y sabe Yo he visto Mucha gente Restaurada Muchísima Tienes que perdonar A tu pastor Es difícil La obra Es difícil ¿Verdad que sí Siervos? Es muy difícil Hay muchas lágrimas En la tarde Se acercó un pastor Que viene del Paraguay Dice que no era su plan Venir A este seminario Pero él vino a la Argentina Por otro asunto Y se enteró De ese seminario Se inscribió Pero dice que él venía Quemando su último cartucho Que él venía Ya decidido A que cuando regresara Paraguay Iba a dejar todo Y dejar el ministerio Pero Dios le dio Una palabra Y le animó Hermanos Y dice Yo voy a seguir adelante Y eso me bendijo mucho No sé si estás aquí Hermano Del Paraguay Que dijiste Un pastor Pero es difícil La obra hermanos Yo muchas veces Por presiones Y todo Yo yo es testigo A punto de Necesitamos también Su perdón ¿Verdad que sí? ¿Nos pueden perdonar? No es fácil La obra No es fácil Dese No es fácil Se charisma No es fácil No es difícil Dese El No es fácil No es fácil Dese